Pues muchos de ustedes han estado de vacaciones, Semana Santa, pasada por agua. El señor Mayral ha estado celebrando un éxito en Canadá. Señor Mayral, buenas tardes. Muy buenas tardes. El señor Mayral, Jorge Mayral, que es podólogo y está aquí en su condición de podólogo, de director de la clínica podológica que lleva su nombre, está aquí en condición de que regenta dos clínicas en Barcelona, una en Barcelona, otra en Cerdagnola de Ovallés, que forma parte de Adrioclínic en Clínica Cima de Barcelona, que es donde realiza la cirugía de los pies. Ahí está su hermano Dani también. Exactamente, trabajo con mi hermano. Pero la clave de todo esto empieza por el baile. Y usted en Canadá se ha traído una medalla de bronce, por así decirlo. Un tercer puesto mundial. Sí, sí, así es. Con felicidades. Y me permitirá que también diga que me he obligado a mí mismo y a los de la clínica que no voy a comentar nada del partido de Jair también. O sea, tampoco voy a decir nada del partido. Bueno, qué dos goles. Bueno, no vamos a continuar por esto. Vamos a lo nuestro. Pues sí, como bien decía, hace años atrás, pues mi mujer me enredó de tal manera que me puse a bailar con ella. Y me decía, o bailamos o lo llevamos mal. Y me puse a bailar, en broma, con los suegros, con la familia, con los amigos. Y la afición llegó a un extremo bastante serio. Hasta el punto que nos hemos proclamado cuatro veces campeones de España. ¿Era podólogo ya en ese momento? Ya era podólogo. ¿Qué era podólogo? Y bueno, eso que haces con tu señora o con la familia, haces aficiones. Unos van a jugar a tenis, otros van en bicicleta. Nosotros nos pusimos a bailar, lo típico, los sábados o los viernes, en un grupo social. Y poco a poco esa afición fue tomando relevancia, importancia en nosotros, mucha ilusión, muchas ganas de mejorar en ese momento. Y hasta este fin de semana, que lo hemos dejado, nos hemos retirado. Lo han aparcado. Lo hemos aparcado un poquitín. Lo han aparcado un poquín. Claro, para bailar los pies son fundamentales. No me imagino yo a nadie con dolor de pies bailando. Y es básico, aparte de todo el organismo, ¿no? Para bailar hay que tener una buena educación, digamos, morfológica. Al conocer el baile, señor Mayral, ¿en qué le beneficia a usted como podólogo? En todo, en absoluto. ¿En todo? En todo, en absoluto. ¿Entiende mejor toda nuestra morfología, lo que significan los pies para el resto del organismo, etcétera, etcétera? Exactamente. Es fundamental. Cuando estudiamos podología, en la universidad nos enseñan biomecánica, nos hablan de postura. Hacemos toda clase de análisis dinámicos, estáticos. Y en el baile no deja de ser que es lo mismo. Lo único que hay es una música de fondo que nos hace ir a ritmo con los pies. Pero para tener un buen equilibrio en el baile, también hay que tener un buen equilibrio para andar por aquí la diagonal. No hace falta... No podemos estar torcidos en la vida y rectos en el baile, o viceversa. La postura, la biomecánica, una buena colocación es básico para tener una buena salud. Y desde los pies se inicia a tener una buena postura. Por ejemplo, una persona con un juanete, si le dice, vamos a bailar, lo va a pasar mal, ¿no? Muy mal. De hecho, yo estoy muy agradecido al baile por todo lo que me ha aportado desde el punto de vista familiar y social. Pero mucho más por lo que me ha aportado desde el punto de vista profesional. Porque he podido entender en primera persona la importancia del buen movimiento en los pies. Y si el primer dedo del pie, que es donde está localizado el juanete, popularmente he dicho juanete, si tenemos un problema en esta articulación y en el primer dedo, esto nos hace tener una mala dinámica y un mal baile o un mal andar. Si entran ustedes en la web jordemairal.com, ahí van a ver todos los resultados, todos los éxitos, como pareja de baile con su esposa, ¿no? Algunas cositas ponemos, algunas cositas, algunas fotografías. También el blog, también su blog, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos distinguir un juanete? Y entremos en tema podológico. El juanete es el bulto que aparece en el lado interno del pie, donde está localizado el dedo gordo, básicamente. Lo podemos entender como un engrosamiento del hueso. A veces ocurre que no tenemos demasiado engrosamiento, pero en cambio nos duele mucho. Y también es otra forma de entender este juanete. Me han dicho justamente que si hay que operar un juanete no es por el tema estético, sino es por el tema de dolor, que si no duele incluso se desaconseja. ¿Qué dice usted? Yo no estoy del todo de acuerdo, porque he podido constatar muchos bailarines de edad muy prematura, ya en la edad adolescente, a partir de los 15, 16, 17 años, que llevan bailando desde los 5, 6, 7, 8 años, con lo cual a los 18 tienen una experiencia en el mundo del baile de 10 años. Un niño que desde los 8 años está bailando, que está entrenando, pongamos, de 2 a 3 veces en semana, un par de veces, un par de horas cada vez que va a entrenar. Si este niño tiene una morfología del pie, es decir, ha nacido con unas formas, yo no voy a decir malas, pero ha nacido con unas formas determinadas, que ayudan a desarrollar ese juanete en edad adulta, pues entienda usted que si este pie hace una serie de movimientos, unos movimientos con exigencia, porque hay que mantener un equilibrio, eso hace que a los 18 años, después de 10 años de experiencia en el mundo del baile, ya presenten un problema tan importante como a lo mejor el de una señora con una edad mucho, mucho más avanzada. Es decir, aunque no le duela, usted le intervendría ese juanete. Sí, y normalmente en los bailarines, que tienen gran exigencia con el movimiento de los pies, acostumbran ya a tener dolor y problemas en el juanete. Lo que ocurre, señor Meral, es que hay mucha diversidad de técnicas quirúrgicas, ¿no? ¿Por qué hay tantas? Hay mucha diversidad de técnicas quirúrgicas porque hay mucha diversidad de cosas a tener en cuenta en el juanete. No todos los juanetes son iguales, por ejemplo. Ni mucho menos, ni mucho menos. Los juanetes dependen de muchos factores. Nosotros cuando vemos un juanete, básicamente vemos un bulto en el lado. Y nos pensamos que eliminando ese bulto tenemos el problema solucionado. Y no es así. Ese bulto sale porque hay algo, hay alguna alteración que lo ha creado. Y tenemos que ir en la búsqueda de ese algo. Como decía ayer un señor que después del fútbol decía, ¿por qué? Se la pregunta el por qué. Tenemos que buscar el por qué de las cosas. ¿Cuántas veces dijo por qué? Pues unas cuantas. Unas cuantas, ¿no? Unas cuantas. Hoy en día estamos todos con el por qué. Todo es por qué. Pues el señor Mayral ha venido aquí también porque existe un novedoso tratamiento quirúrgico basado en el estudio funcional y biomecánico, como nos contaba ahora mismo del pie, que arroja resultados excelentes, muy agradecidos para el paciente. Y que me gustaría, como promotor que es de ese avance, nos lo comentara. ¿En qué consiste exactamente esta nueva técnica para los juanetes, señor Mayral? Nosotros en Clínica Mayral, donde estamos trabajando con mi hermano desde hace ya muchos años, y me gustaría hacer una referencia a mi padre, que gracias a él, que ya venimos de muchos años de experiencia familiar. Familia de podólogos. Familia de podólogos. Con lo cual hemos estado siempre valorando el pie ya desde edad muy temprana. Y hemos vivido esto en primera persona desde jovencitos. Entonces, estas técnicas consisten exactamente en, básicamente, en intentar fallar menos en el procedimiento quirúrgico. Esta técnica consiste en que el cirujano no actúe tanto por ojo, sino que actúe más como por matemáticas. Esta técnica consiste en utilizar un instrumento que, aplicado en el momento quirúrgico, nos hace tener menos fallos. Y esto, a la larga, pues nos da el buen resultado quirúrgico. En medicina, dos más dos no siempre son cuatro. Y en los juanetes, ni mucho menos, porque... Lo digo por lo de las matemáticas. Sí, sí, sí. Es algo que nos cuesta a los podólogos que hacemos cirugía. Cuando hablamos de esta técnica, nos cuesta entender este procedimiento quirúrgico. Precisamente por esto, porque las matemáticas no son exactas en medicina. Y ni mucho menos en la cirugía. Pero es una manera de tener un patrón que nos haga tener menos errores en el procedimiento quirúrgico. Y en lugar de actuar tanto por ojo, actuamos más por principios quirúrgicos. Técnica novedosa, pero ya con una experiencia que permite que yo le pregunte qué resultados arroja por la experiencia que tienen ya con ella. Con esta técnica, nosotros a esta técnica le llamamos la técnica Ronconi. En memoria, un compañero mío, que es un cirujano ortopédico de Roma. Él fue el que diseñó un instrumento llamado osteogoniómetro. Y esta técnica, con este instrumento, nos permite tener, como le comentaba anteriormente, esta exactitud en la corrección. Una vez superado una fase de aprendizaje, si has analizado bien la biomecánica del pie y el estudio del movimiento, prácticamente podríamos decir que en un 95% tenemos asegurados el éxito de la cirugía del Juanete. Osteogoniómetro, vaya palabra. Sí, osteogoniómetro significa un goniómetro, pero de hueso, de hostio, aplicado al hueso. ¿Y ese Juanete intervenido de esta manera no vuelve a aparecer nunca más, ya no vuelve a molestar más? No, pero también me gustaría señalar que hay otras técnicas quirúrgicas que, bien utilizadas cuando se debe, tampoco no hace que vuelvan a salir el Juanete. Es decir, esta es una de las técnicas que existen para hacer esta corrección, pero hay otras muchas. Y yo diría que el cirujano tiene que aprender un montón de estas técnicas y aplicar su destreza y utilizar con las que mejor se encuentra. Y el conjunto de todas ellas hace que, analizando la biomecánica y el movimiento, utilicemos la masa de cauda en cada caso. También imagino que el oyente que le está escuchando al señor Mayral dirá la técnica estupenda, pero yo notaré algo, me va a doler, voy a estar despierto, me van a sedar el pie. En el momento de la cirugía, el paciente no nota absolutamente nada. Se seda al paciente, hay pacientes que son muy tranquilos y dicen, mira, yo, si no le importa, a mí me gustaría escuchar lo que dicen en quirófano y aunque se oigan ruiditos y demás, pues no me molesta. Hay otros, por lo contrario, que son más nerviosos y te piden que estén más tranquilos y piden que estén más sedados, con lo cual el paciente no está anestesiado total y justo después de la intervención, pues se van los efectos de la sedación y el paciente se puede ir a casa por su propio pie. Pero el paciente en el momento de la intervención no siente absolutamente nada. Hay mucha gente que vive con Juanetes desde hace tiempo, que le duelen los Juanetes desde hace tiempo y sigue con los Juanetes. No, no se abriría usted a la idea. ¿Sí? Sí, muchísima gente, muchísima gente. ¿Por qué? ¿Por temor, por miedo, por desconocimiento? ¿Porque aguantan ya el dolor? ¿El dolor forma parte de su vida? Por muchos factores, entre ellos quizás porque desde ya hasta ahora el Juanete ha estado muy mal visto. Se han utilizado técnicas que no han estado acertadas y a mí me gustaría decir al favor de estas técnicas que no han estado acertadas es que gracias a estas técnicas hoy en día nosotros lo hacemos mejor. Si no se hubieran hecho estas técnicas quirúrgicas que en su día no fueron un acierto, seguramente hoy tendríamos que empezar por esta fase de aprendizaje. Entonces, el Juanete hasta hoy en día ha tenido una mala fama. En algunos centros quirúrgicos ya estamos empezando a hacer las cosas diferentes y sí que está cambiando la dinámica. Otros pacientes tienen temor a la cirugía, otros tienen temor al dolor, otros tienen miedo a que les quede mal. Son muchos los factores que influyen. Lo que es cierto es que el que tiene un Juanete el dolor lo va a seguir teniendo y hay que poner una solución. Y el problema del Juanete... Solo no se va a arreglar. Y el problema del Juanete no es solamente en el Juanete, sino es lo que causa en el dolor del pie. Es decir, si nosotros tenemos un dolor en el Juanete, piense que andaremos con el pie torcido. Y por culpa de andar con el pie torcido tendremos alteraciones en otras partes del pie y en otras partes del cuerpo. Y eso es lo que tenemos que controlar. Problemas de espalda, de columna, lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un teléfono que es el 93-339-7841 para cualquier información sobre el Juanete y sobre cualquier tema relacionado con el mundo de la podología. 93-339-7841. Y dos webs, tres W, clínica Mairal, Mairal con Y, clínica Mairal.com, y la web del señor Mairal, Jordi Mairal.com, donde hay un blog donde pueden conocer todo lo que él piensa también en el mundo del baile. Dice usted, el Juanete bonito, el más peligroso. Exactamente. Dice, ¿qué pie más bonito tienes, cariño? Bueno, pues cuidado también, ¿no? A veces resulta peligroso por el dolor que crean en el movimiento del dedo. Señor Mairal, estaremos en contacto y estamos muy pendientes de ese blog que hay en www.yordimairal.com y en la web de la clínica Mairal.com también. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cuídese mucho ese teléfono por si no lo anotó usted, 93-339-7841.